Arbolito de Navidad No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dije que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dije que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? A gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad Si no me das tu cariño me muero A gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo